Promotora de eventos Cabrería presenta ¡Homenaje a la Madrecita Arequipeña! Con el mejor evento internacional Este domingo 14 de mayo En el mejor local de Arequipa La explanada del campo ferial De Cerro Juli Yo soy cansanista, muchacha le ingresó ¡Amanda Portales! ¡Sí! ¡Amanda Portales! ¡Ven y Tixio Martín! ¡No existe! ¡La embajadora del folclor peruano! ¡Cantando sus éxitos de ayer, hoy y siempre! ¡El nuevo Bum Bum de la Cumbia! ¡Cantando y encantando Brigitte y su banda! ¿Quién me enamora de ti? ¡Los Jenny de los Andes! ¡No soy yo borracho! ¡Los puntos del amor! ¡Eri Larico! ¡Sigues ya no! ¡Una osagía! ¡Una taqueta y coa! ¡Pocas, pucas del meru! ¡Yo en tiración! ¡Estoy el cazador! ¡Y los gentiles! ¡Y si eres! ¡Aleg! ¡Y su grupo Alumbra! ¡Quiero dejarme! ¡Suma! ¡Suma Perú! ¡Nic necesito decirte! ¡Los viñales del Perú! ¡Este domingo catorce de mayo! ¡En el mejor local de Arequipa! ¡La explanada del campo ferial de Cerro Juli!